para un nuevo formato de vídeo que se avecina he tenido que desempolvar mi megadrive pero me he encontrado con el siguiente problema esta megadrive que compré en la última retro barcelona porque tenía solo la versión japonesa quería tener la chula la primera la que vivimos aquí por la compré pero todavía no lo había instalado ni la había encendido y ahora me encontrado con que se me congelan los juegos he probado con varios es que vamos a hacer una técnica que me funciona me funciona muy bien en las famicom y es que normalmente siempre que no sea algo interno es simplemente por falta de limpieza en este caso de los contactos así que de igual manera que en la famicom un par de bastoncillos y alcohol isopropílico si no tenemos pues el del botiquín mojamos bastoncillos sin ningún tipo de miedo y lo que hago es pasar los bastoncillos por las por las conexiones de la placa del cartucho de tal forma que quede no chorreando pero tampoco muy seco y nada y a darle barriga abajo yo creo que con esto y con la ayuda de sonic lo repararemos otra forma que tienes también es intentar limpiarlo a través de un papel normalmente utilizo un papel más grueso del normal de un gramaje mayor doblado tres o cuatro veces las que haga falta y por lo mismo empañado en alcohol y hacer hacer lo mismo pero con el papel en lugar de cartucho pero con esta forma siempre me da miedo de que se termine rompiendo el papel y se quede dentro así que siempre he utilizado más la del cartucho aunque el cartucho termine sufriendo un poquito y una tercera forma para que no os quejéis que no doy opciones sería la de utilizar un producto especializado en limpieza de contactos este que yo tengo por bien en spray que tiene su tubito para tener más precisión y decir que este líquido no es conductor entonces tampoco pasa nada si se te va un poquito en la mano y vamos a ver si ha funcionado en este caso nosotros lo que existe más no sabremos cuál de los tres ha sido más efectivo y siempre que no me denuncie es por el maltrato del cartucho de sonic probemos si ahora funciona y ahora que veo esto y escucho esta música me están entrando unas ganas bueno pues sabéis os dejo el vídeo espero que alguien que le ocurra ningún problema le sirva de ayuda que no desespere que no la tire que simplemente es eso limpieza nos ha servido de algo por favor dejármelo en el comentario que por lo menos vea que sirve para algo hacer este vídeo aunque lo mejor siempre es que no os llegue a ocurrir esto un saludo y mucho vicio no os llegue Gracias por ver el video